Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. Como discípulos celebramos la palabra divina, pidiendo a Cristo, rostro del Padre misericordioso, la gracia de saber perdonar, comenzando por los más cercanos. Con gratitud y confianza cantemos juntos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario. Agradecemos siempre al Señor las propuestas que nos va dando cada semana, comenzando con el domingo vigésimo cuarto, a través de su palabra, a través de su mensaje de salvación. Como siempre estamos rezando cada día por nuestros jóvenes en este mes de septiembre dedicado a los jóvenes. Y al mismo tiempo a San Miguel Arcángel pidiendo su poderosa intercesión. Iniciando nuestra misa nos reconocemos pecadores y pedimos perdón al Señor. ¡Gracias! 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 Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia. de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él desea la gloria, a Él desea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él desea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Oración Míranos Dios nuestro, Creador y Señor del Universo y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de Eclesiástico El rencor y la ira son abominables y ambas cosas son patrimonio del pecador. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Perdona el agravio a tu prójimo y entonces, cuando ores, serán absueltos tus pecados. Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretender que el Señor lo sane? No tiene piedad de un hombre semejante a Él y se atreve a implorar por sus pecados. Él, un simple mortal, guarda rencor. ¿Quién le perdonará sus pecados? Acuérdate del fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción y en la muerte. Y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro. Te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor. Por los que lo temen, cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El Señor es bondadoso y compasivo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor, porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó Pedro y dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciendo, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios. Y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo, págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo, miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado el rey, lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy entonces la palabra del Señor, desde la primera lectura, ya nos presenta lo negativo. Dice que es el rencor, la ira, son abominables y ambas cosas son patrimonio del pecador. Primera cosa muy bien, la palabra de Dios, la ira, el rencor, la maldad. Estas cosas, queridos hermanos, son del diablo, diábolos el que nos divide. Son, queridos hermanos, del daimón en realidad, del demonio. Porque esa es la palabra más justa para decir, porque el daimón quiere decir aquello que te sale desde adentro. La ira, el rencor, la maldad, la maquinación. Vaya, boteína, a veces será pisa contra, vea, lleva. O si no, todo lo que significa también, ¿verdad? El daimón, el daimón es como ore mañana, en el calcular, vaya, boteína. Vaya, boteína, a veces será pisa, vea. A mí me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Cuando el Papa Benedicto XVI en el parlamento alemán, yo muchas veces repetí esto porque es demasiado fuerte, ¿verdad? Pero él le dijo a los políticos, a todos los congresistas, ¿verdad? Que estaban en el congreso, le dijo, ¿saben qué? Si ustedes aquí se reúnen solamente para maquinar, para su partido, para su esto, para su aquello, para su grupito, no, entonces, aquí no es, entonces, un parlamento o un grupo que decide por la nación, por el pueblo, por la gente, por el bienestar social de un país, sino que ustedes son una banda de delincuentes. Así les dijo Benedicto XVI a los congresistas alemanes. Menos mal que no vino aquí en Paraguay, ¿verdad? Porque no sé qué le iba a decir. Pero, queridos amigos, entonces, es justamente lo que aquí nos está diciendo esta primera lectura. Más que esto, no sé qué es lo que nos puede decir, ¿verdad? El Señor hoy. Y esto es a través del libro del Eclesiástico, ¿verdad? Quiere decir que Benedicto dice, yo le poná con el libro, ¿verdad? Oñamindu uponá, etcétera. Y después preparó su discurso, por lo que estoy viendo, ¿verdad? Entonces, todo lo que es el rencor, la ira, lo abominable, lo que sale desde adentro, ambas cosas son patrimonio del pecador. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Estas son las famosas consecuencias, ¿verdad?, que nosotros sufrimos. Queridos hermanos, uno no puede revelar tanto también de muchas de las cosas que uno como sacerdote después escucha, ¿verdad? Pero uno escucha y, bueno, son consecuencias justamente del pecado, de la maldad, de la corrupción. Que gente que han pasado y que han hecho tanto mal, yo no diría solamente a la sociedad, a la sociedad como consecuencia, pero que hicieron mucho mal a los hermanos, así en forma individual y personal, ¿verdad? A lo largo de su vida, peor, pacueteo, manlleva, manlleva, o sufría, lleva. O sea, no solamente el sufrimiento, tal vez, no sé, de una enfermedad física o lo que sea, sino que ese sufrimiento de la conciencia, ese sufrimiento, ¿verdad?, de la maldad, de todo lo que uno fue maquinando, ¿verdad?, o sea, lo que queda, porque esto, la conciencia, la conciencia, querido hermano, ese es nuestro, como yo suelo decir, peago la llena de policía, la llena de montaña, donde hay que ponerla de montaña, entonces hay que hacer como saqueo, señor, si he robado, me pongo de pie, señor, devolveré, devolveré lo robado. O peago la llena de policía, ¿verdad?, entonces, ya lleno, químiteo, asal, tiempo, pegan la famosa, suyereco, añade, opareije, y oí con la gente, opareí, entonces, todo, y después somos grandes señores, ñañetindri, añeba, ante grandes personajes, ¿verdad?, bueno. Y entonces dice, el libro del Eclesiástico, justamente, para que exista esta posibilidad, perdona, perdona, el agravio a tu prójimo, entonces, cuando ores, serán absueltos tus pecados. Si un hombre mantiene su enojo contra el otro, ¿cómo pretende que el Señor le sane? ¿Cómo pretende que el Señor te sane a vos? Si vos, justamente, no estás dando ese paso, ¿verdad?, de una liberación de ese pecado, si no sos capaz de dar ese paso, ¿verdad? Por eso es que saqueo se pone de pie y dice, devolveré todo, ¿verdad? Pero eso es porque se encontró con el Señor. Y bueno, y lo segundo viene desde esta carta, el apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, y esto quiere decir una generosidad total y una apertura del corazón, porque dice, ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Así de claro, así de sencillo. Entonces, queridos hermanos, tenemos que comenzar a movernos, ¿verdad? Porque quiere decir que toda nuestra vida, todita nuestra vida, de cada uno de nosotros, todo y de todos, de cada uno de nosotros, está en manos del Señor. Y por lo tanto, tenemos que movernos de acuerdo a estos principios. Y el Señor, ciertamente, que nos perdona cuando nosotros pedimos, miren la deuda de este, pero atención, nosotros también tenemos que ser igual que este patrón que le condonó toda la deuda, y no que después se va y le agarre a su amigo del cuello y le dice, débole, págese, págese. Entonces, esto quiere decir que cada uno de nosotros, si sentimos, si vemos en nuestro corazón, en nuestra vida, que hemos hecho algo mal, queridos amigos, ñañe, bueno, que ya es allá de volvegue, añame y llegue. Si nuestro Paraguay recibiese todo lo que ya se le ha robado, entonces nosotros estaremos, no sé, mejor que Suiza, y ahí ya la gente lleva y piensa, lleva. Y entonces, esto también a nosotros nos tiene que llamar muchísimo la atención, porque si decimos que somos un pueblo cristiano, un pueblo que sigue el Evangelio, entonces tenemos que dejarnos tocar por este Dios que nos ama y que nos quiere. Termino simplemente con una frase, ¿verdad?, que yo siempre, ¿verdad?, escuchaba y las mamás normalmente suelen decir, sobre todo las mamás y los papás honestos, ¿verdad? Entonces, él era, a veces, borrador, te ha veces, crayolas, ese, cuando va a precolar, o lo que sea, o no sé, cualquier apie, papel, cualquier cosita, sacapunta. Mi hijo, ¿de quién es este? ¿De quién tocaste? ¿De quién trajiste? ¿De dónde encontraste, mi hijo, este lapicito? Mamá, es con crayólogos. No, mi hijo. Mañana en la escuela vas a ir y vas a devolver. Si no sabe de quién es, le vas a dar a la maestra. ¡Qué espectacular! Si aquí tenemos, entonces, esto, de esta manera, mi hijo, remontar, bueno, andan un poco, devolvé a la maestra. Devolvéle a la maestra, devolvéle al Estado. Esperemos nomás que en el Estado, entonces, ¿cuándo le devolvemos? Entonces, que ponga al servicio, y le dan nomás otro rap. Bueno, estamos en el camino. Entonces, eso es lo concreto, ¿verdad? Que hoy el Señor nos está diciendo. El perdonar de corazón significa eso. Quiere decir que me pongo al servicio de mi hermano y busco que verdaderamente eso se ponga al servicio de toda la comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones al Señor. Para cada intención respondemos, Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Afirma, Señor, a la iglesia en camino sinodal y a todos los bautizados en la misión de anunciar tu proyecto de salvación a toda la humanidad. Escúchanos, Padre. Libra del deseo de venganza a quienes sufren violencia e injusticia y ayúdalos a alcanzar una justa reparación por el mal que los afligió. Escúchanos, Padre. Haz crecer en las comunidades cristianas el amor a la Biblia mediante la valoración de la escucha de la palabra, proclamada y la lectura orante, individual y comunitaria, y de los varios usos de la Sagrada Escritura en las catequesis y en la pastoral. Escúchanos, Padre. Concede la lucidez para dejarnos iluminar por tu palabra y reconocer la necesidad de tu misericordia. Escúchanos, Padre. Y Dios, que es un Papá bueno, escuche todas estas oraciones que lo hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Porque tu palabra, vivificadora, nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve, gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve, gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Escucha nuestra súplica, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Quien, por su misterio, Pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Oración. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos dirigimos a nuestra Madre que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de Madre, tu intercesión ante el Señor. Y a mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando, no tengo miedo. Nena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Nena de gracia, ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Nena de gracia, ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Nena de gracia, ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Gracias.